Prueba de frenado con coches de cada país, hoy SEAT, SEAT Ibiza Para ser un coche nuevo, vaya porquería de frenos tiene, SEAT León Por poco, pero estamos vivos, otro SEAT León jajaja Es perfecto, Ford Focus Así se plancha un coche, y dime, ¿qué coche te gustaría ver aquí?